El nacimiento es otra práctica muy hermosa que tenemos dentro de nuestra iglesia, que fue promovida por San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, a principios del siglo XIII, quiso recordar o asemejar una ciudad a aquel lugar donde Jesús había nacido, en Belén de Judá. Y entonces trató de escenificar, de representar artísticamente el pueblo de Belén en esa ciudad de Ioto, en Italia. Y ahí, a través de elementos naturales, algunos personajes incluso que se vistieron de la Sagrada Familia, de los pastores, los magos, al igual que algunos animales también, los utilizó para hacer la representación de este nacimiento. Ya más tarde, se suplieron los personajes por figuras de barro, de madera, sobre todo en el sur de Italia, en Nápoles. Sin embargo, cuando llegan los franciscanos a nuestra patria, pues también promueven esta práctica hermosísima, que nos invita a escenificar ese lugar humilde donde nació el Salvador. Y que todos podemos hacer también de nuestro hogar un pequeño Belén, de nuestras familias, de nuestros espacios, incluso en los lugares donde nos desarrollamos, un pequeño Belén donde aguardamos el nacimiento de Jesús.